Hola, entusiastas de La Geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos hacia el continente asiático, vamos a Asia, donde hay un tema interesante con respecto a la demografía de China, un país que fue durante siglos el más poblado del mundo, pero luego de grandes transformaciones, tales como la industrialización acelerada, la urbanización, la modernización en general, gracias a la apertura al capitalismo por parte del Partido Comunista Chino, tenemos que el panorama demográfico cambió muy rápidamente, ya para 2022 el país registró más muertes que nacimientos, y algunos ya están diciendo que fue superada su población por otro país asiático, India. Esta disminución de la población que va a ocurrir en los próximos años, seguramente va a impactar en la economía, va a impactar en cómo, bueno, cuán potencial es el crecimiento de China. Hubo intentos ya, por parte del gobierno, de revertir la tendencia a través de políticas para que las parejas tengan más hijos, pero hasta ahora ninguna dio ningún resultado. En 2022 el gobierno chino reportó 10,41 millones de muertes y 9,56 millones de nacimientos. Bueno, esta es la primera vez que pasa esto desde el gran salto adelante que se dio entre 1958 y 1962, en el cual hubo una hambruna gigantesca que dejó entre 30 y 40 millones de muertos. Si las tendencias demográficas continúan, tenemos que este país puede llegar a perder un tercio de su población de alrededor de 1.400 millones y para el año 2100 tendría alrededor de 800 millones de personas, lo que sigue siendo un montón. El tema es que mucha de esta población va a ser gente mayor, va a ser una población envejecida. La edad promedio en China es de 38 años, en comparación a los 28 de hace dos décadas atrás. India, por ejemplo, tiene en edad promedio 28 años justamente, como era China hace dos décadas. Las personas de más de 65 años en China comprenden el 14% de la población, en comparación con el 7% de India. Entonces hay varias formas en las cuales China, el Estado chino puede revertir esta tendencia al envejecimiento y eventualmente a la caída de la población, que es lograr que la gente tenga más hijos o hacer que venga más gente a través de la inmigración. La primera forma ya fue probada, viene siendo probada por lo menos desde 2015, hace ocho años, en el cual el gobierno abandonó la política del hijo único y permitió que todas las parejas tuvieran dos hijos. Esto en realidad no eran todos lados iguales. En las zonas rurales ya la gente podía tener dos hijos antes de eso, pero ahora eso se extendió a las zonas urbanas. Bueno, se esperaba que esto diera algún resultado, esto no sucedió. La tasa de fertilidad en China es bajísima, de alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 que se necesita para reemplazar a la población. Tenemos que en 2021 se intentó otra política que fue la de los tres hijos. En vez de dos, ya se permitían tres hijos. Bueno, los resultados fueron los mismos, ninguno. Si bien en un principio cuando se intentó controlar la cantidad de nacimientos, el Estado estuvo muy involucrado de manera inclusive violenta para evitar una gran cantidad de nacimientos, ya desde la década del 90, cuando el proceso impulsado por la llegada de capitales realmente impactó en China, era más natural, más orgánico, estaba más relacionada la decisión de las personas de querer mejorar su vida, de querer seguir una carrera, dedicarse al trabajo, bueno, ir progresando socialmente y económicamente. Hay que entender también que en China, con el paso del tiempo, los costos de vida y los gastos educativos también aumentaron muchísimo. La fertilidad en China no se sabe si tocó fondo, va a seguir cayendo o no. Algunos están diciendo que no necesariamente va a quedarse igual. Están estimando que va a haber un crecimiento de un 0,1 o un 0,2 en la fertilidad. Pero no es lo que se necesita. No hay, bueno, el crecimiento que se necesitaría sería el que aumente un hijo por mujer de lo que tienen ahora. Entonces, ¿qué pasaría? A 2,2 hijos por mujer alrededor de eso. Bueno, prácticamente nadie dice que eso vaya a suceder. Y eso que el gobierno chino está metiendo incentivos y presiones para que la gente lo haga, pero las presiones del sistema económico y de la realidad de la vida, de las condiciones de vida, son más fuertes que las presiones del gobierno chino. La otra herramienta que podría utilizar el gobierno chino es la inmigración. Hasta ahora viene siendo muy reticente a esto y China hoy en día tiene muy pocos residentes nacidos en un país extranjero. Estamos hablando de alrededor de un millón. Lo que representa apenas el 0,1% de la población. Número bajísimo para el promedio mundial inclusive. China tiene el menor número de migrantes internacionales que cualquiera de las otras potencias. Estados Unidos tiene el 14% de su población que son inmigrantes y Alemania tiene el 18%. Tenemos países de la región que tienen más que China. Japón tiene el 2% y Corea del Sur ya tiene el 3%, que viene aumentando. En el caso de Corea del Sur son mucha gente de Corea del Norte y coreanos étnicos de China, pero también se suman gente del sudeste asiático y de otros lugares del mundo también. En Japón hay gente de Brasil, del sudeste asiático, de Corea, de distintos lugares. Entonces, mucha gente está diciendo, extranjeros, inclusive en China, que debería ya abrirse a la inmigración. Esto choca principalmente con una cuestión cultural y con el racismo de la clase política y el pueblo chino. En el Partido Comunista Chino también, que en realidad si uno se lo pudiera analizar, chocaría con algunas premisas del marxismo, pero el marxismo fue tomado como quieren en distintos lugares del mundo. Hacen lo que quieren con el marxismo. Hoy en día hay prácticamente ningún extranjero, como dije, un millón apenas. Hay algunos africanos en el sur, en Guangzhou. Hay algunas decenas de miles. En las ciudades grandes de China también hay habitantes extranjeros, también gente de Vietnam, gente de Corea del Norte, pero muy poquito, la verdad. No cambian para nada el panorama demográfico. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuántos inmigrantes necesitaría China para balancear esta gran pérdida demográfica que tiene? Bueno, es un número muy grande. Estamos hablando de alrededor de 50 millones de personas, es decir, 50 veces más la cantidad de extranjeros que hay en China. Ahora, ¿va a ser esto China o no? Países que parecía que no lo iban a hacer, que no iban a aceptar la inmigración bajo ninguna circunstancia, como Japón o Corea del Sur, de hecho vienen aceptando cada vez más la inmigración, aumentando en puntos porcentuales. Corea del Sur, como me dije previamente, tiene un 3%, Japón un 2%, que se prevé que vaya a ir subiendo poco a poco en los próximos años, en las próximas décadas. China tiene un 0,1%. Pero yo creo que es insostenible, y no solo yo, mejor dicho, a las fuentes me remito. Ahora, ¿podrá el Partido Comunista Chino cambiar esta mentalidad que, bueno, está en muchos lugares del pueblo chino, bueno, que la tienen ellos mismos? Ahí está el desafío. Porque, si vamos a la otra opción, la primera opción, la de aumentar la fertilidad, este es el gran problema que tienen todos los países del mundo, no importa su color político, ni nada de eso, sino que la mayor urbanización, mayor integración de la mujer al mercado laboral y educativo, más otras tendencias, llevan a que inevitablemente la fertilidad caiga. Nadie sabe cómo resolverlo, ni en Occidente, ni en Oriente, ni el Partido Comunista Chino, ni nadie hasta ahora. Como el día en algún lado, el que logre resolver este problema, seguramente va a ganar el premio Nobel a algo, no sé qué, o lo van a inventar un premio para darle, y va a ser conocido en todo el mundo. Pero hasta ahora no sucedió. Bueno, es un tema abierto, va a haber que esperar las próximas décadas, los próximos años, a ver cómo este tema demográfico continúa en China. Espero que les haya parecido interesante el video. Puedo ver si les gustó, y compartan, si les creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta, ¿creen ustedes que el gobierno chino adoptará estas políticas pro-inmigratorias eventualmente, o buscará otras soluciones? Lo den en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo, y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, en mis otros dos canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto. Saludos.